cuál nos gusta más entre estas tres con cuál nos quedamos no de estas tres selecciones que tiene la selección de ecuador a mí me gustó mucho y en donde podemos comprarla no sé sólo la venden donde sudamérica en sudamérica sean bienvenidos a un nuevo vídeo de sudamérica tu canal de fútbol si sudamericano americano de todo el continente una vez más aquí y traemos lo que muchos han pedido en estas últimas horas que es la presentación de las camisetas de ecuador para el mundial de catar 2022 ya teníamos anteriormente las de las eliminatorias que estaban muy buenas pero ahora estamos aquí para poder ver analizar obviamente dar nuestro veredicto de si nos gusta no nos gusta qué nos parecen estas alineaciones que trae ecuador para el mundial de catar 2022 y tenemos un vídeo donde hay distintas declaraciones de fuertes figuras alrededor del mundo del fútbol de ecuador que nos gustaría compartir con ustedes y obviamente también que ustedes en los comentarios al final del vídeo den su veredicto cuál de todas les gusta más si les gustan todas cuál no porque todo absolutamente todo así que estamos aquí y le vamos a dar directamente con todo al vídeo para poder ver todas las tres camisetas que ha presentado ecuador para este mundial y dar todo pero todo pero todo nuestro apoyo y nuestras críticas también hola amigos de pasaporte de la gloria bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy se presentó la camiseta oficial con la que la selección jugará en el mundial de catar aquí podemos ver el primer modelo el amarillo azul y rojo una camiseta tradicional de la tricolor con un diseño bastante llamativo esta linda y no tiene no tiene sponsor esta linda y cero publicidad esta buena la azul tiene mucho detalle a mi me gusta más la azul así que maratón mandenos una camiseta por favor también muy bonita la blanca en el sello de las distintas que no no suele tener las blancas ecuador estas tres camisetas que yo recuerdo la selección ecuatoriana bienvenidos a pasaporte a la gloria hace poco tenía una gris y lástima que no nos invitaron las dos versiones versión masculina versión femenina la camiseta igual la amarilla también amarilla me gusta porque la clásica pero prefiero la azul y ahora tiró pose todo a los CR7 ecuatorianos está bueno el detallito de la forma del país en el mapa y que está ahí atrás está bueno y aparte tiene latitud cero grado cero o sea el ecuador los últimos 28 años maraton ha vestido a la selección ecuatoriana y la presentación de la nueva camiseta con la que jugará el mundial de catar fue un espectáculo inolvidable donde se le rindió homenaje a la selección ecuatoriana a los jugadores que estuvieron en el primer mundial de corea y japón 2002 el primer mundial la vida tiene que estar ahí ahora te cambia la vida cuando viste la camiseta de la selección ahí hay una gran pregunta creo que el nombre tuyo empieza a tomar una importancia en lo deportivo porque ya no eres tan muy bueno eres el seleccionado del ecuador entonces representas a muchos jugadores que quisieran estar en tu posición y dentro de la cancha claro cuando se canta el himno es algo maravilloso se pone la piel de gallina y solo recordar es algo maravilloso a los chicos que participaron en el mundial de Alemania 2006 cargar la camiseta de la selección cuenta en dos mundiales es cargar a un país es cargar toda una historia yo creo que eso es lo que uno siempre va a reconocer y va a recordar por el resto de la vida la camiseta de la selección es un orgullo y gritar un gol es un mundial y gritar un gol es la cerecita del pastel para que la alegría sea completa a los jugadores de Brasil 2014 y a esta nueva generación que quieren hacer historia y la de Brasil 2014 alguna vez se repite una que otra hablamos de eso del sueño de los ecuatorianos y de lo que nuestra camiseta representa más allá de como sea de si es amarilla con azul o azul con amarillo representa nuestra bandera y representa nuestros sueños y hoy nos vamos con una maleta cargada de esos sueños a un mundial que para nosotros va a ser muy especial para todos va a ser muy especial la renovación del fútbol ecuatoriano y la capacidad del fútbol joven de ecuador la capacidad de los ecuatorianos de poner en escena que organizó una copa del mundo perdió en un partido inaugural a mi me pasa como argentino que hubo tres argentinos que dirigieron el debut en una copa del mundo y los tres perdieron en una copa del mundo así que a desafiar la historia fundamentalmente superados con la ilusión de los jugadores que están realmente muy bien por eso las rochas están para romperse tendrían que verlos el profe lo tiene con que ah se va de gira el profe le transmiten esa energía esa ilusión esa expectativa que tienen por delante pero fundamentalmente el compromiso de tratar de seguir haciendo las cosas como las están haciendo hasta ahora pero profesor nosotros llevamos una misma piel una nueva piel al mundial también llevamos sueños y anhelos si la verdad que encadenados a traer un sueño en columnados a traer un sueño decía el profe nos sentimos identificados con eso vamos a luchar por ellos vamos a hacer lo imposible para tratar de dejar bien sentado el nombre de ecuador tenemos el privilegio que es argentino eh muy valorable lo que dice y eso hay que defenderlo haciendo las cosas mejores que las que se han hecho hasta acá muy bien muy bien bueno dos cosas la primera para quienes quieran ver un poco más el crecimiento de ecuador tienen el vídeo en el primer comentario fijado ahí de lo que dijo la prensa colombiana sobre esta selección y fuimos comentando por encima y segundo yo sé que maratón no nos va a mandar la remera pero si quieren que compremos la remera antes de que arranque el mundial para reaccionar acá a los vídeos de ecuador con la remera de ecuador tienen que romper a likes este vídeo y si llegamos a 5000 likes una meta altísima la compramos y hacemos un unboxing acá de la remera de ecuador puede ser puede que estemos en catar con la remera no puede ser ni en feo pero no importa si quieren la remera de ecuador y nosotros acá reaccionando con esa remera todos los partidos de la selección de la tri vamos a estar ahí con la remera pero tienen que apoyar muchísimo este vídeo y en el comentario fijado también que es el crecimiento de ecuador en todas estas eliminatorias así que tiene que explotar y nosotros vamos a poner plata en nuestro bolsillo vamos a traer la remera una para cada uno y a reaccionar con la remera puesta más allá de que seamos argentinos y ahora porque vimos solo la vimos en detalle ahí las tres un poquito pero vamos a hablar más en detalle de las camisetas y de lo que dice maratón la gente de maratón la gente que crea esta camiseta de lo que representa cada una de estas casacas que tiene ecuador para catar acá tenemos mientras vemos imágenes de la camiseta que es amarilla que es la titular la clásica de ecuador según maratón dice la camiseta oficial de la federación ecuatoriana de fútbol de catar 2022 guarda toda la energía y pasión de un país de cuatro regiones la nueva camiseta oficial de la selección de ecuador para el mundial de catar 2022 está diseñada para todos los ecuatorianos bajo un color amarillo vibrante acompañado de un tramado frontal vertical que asemeja nuestras ganas de ir hacia adelante y el empuje de nuestra tricolor tremendo ya te digo que me dan ganas de comprarla y hacerla mía pero me dan ganas de ir a jugar a mí a catar con combinaciones en azul en cuello y hombros el nuevo uniforme de la federación ecuatoriana de fútbol cuenta con detalles que la hacen única la bandera está presente en las mangas y costados del uniforme en la parte inferior el sello de originalidad con el código QR para redirección a la sección exclusiva de la federación ecuatoriana de fútbol un código QR un código QR en la remera en la remera espectacular nunca visto encima en la parte interna del cuello por eso se muestra el país de las cuatro regiones como el orgullo tricolor así mismo en la parte posterior superior podrás encontrar la silueta de nuestro país atravesado por la línea equinoxial finalmente en la parte interna interior podrás descubrir la palabra ecuador en seis idiomas diferentes seis formas para conocernos pero sólo una de sentirnos ecuatorianos muy buena esa frase no sé cuánto tiempo estuvieron armando este texto pero te dan ganas de ir a jugar directamente a catar con el cuchillo entre los oyentes y matar a cualquiera con tal de que ecuador gane y ahora yo creo que esta está buena me gusta sobre todo la silueta del país que tiene con los cero grados cero latitud pasa que la clásica es la clásica entonces no no es imposible hacerla mal la clásica no 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 es espectacular pero no es mi favorita y quizá uno ya la tiene muy es como de argentina la celeste y blanca por más que le hagan lo que le hagan es celeste y blanca no hay con quedarle está buena porque es la normal pero no sé si es la mejor ahora vamos a ver la azul que la azul también tiene descripción todavía maratón no subió la blanca pero la azul la tiene bueno vamos con la azul entonces la camiseta alterna 1 catar 2022 de la selección de ecuador tiene alma espíritu y devoción por la tricolor diseñada en colores azul y azul marino la parte frontal presenta tramos y símbolos únicos que nos unen como país cuenta con detalles elegantes con un color blanco en el cuello y mangas así como detalles de nuestra bandera tricolor en la parte interna del cuello se muestra el país de las cuatro regiones como el orgullo tricolor así mismo en la parte posterior superior podrás encontrar la silueta de nuestro país atravesada por la línea equinoxial en la parte inferior el sello de originalidad con el código QR para redirección a la selección exclusiva federación ecuatoriana de fútbol y finalmente en la parte interna inferior podrás descubrir la palabra ecuador en seis idiomas diferentes seis formas para conocernos pero sólo una de sentirnos ecuatorianos es lo mismo básicamente es un copiar y pegar básicamente con lo que con los detalles pero lo que cambia claramente es el color que esta creo que está bastante bastante buena y rompe con lo que venía siendo ecuador porque no venía tan así de este estilo no es muy lo digo es muy francia me gusta que que sea ese color lindo atractivo y por qué no jugar de la misma manera que francia en el último mundial si aparte me gusta eso de los seis los seis idiomas de ecuador abajo sobre la parte final de la camiseta está tremendo ecuator ecuador bueno en chino en árabe ecuador o sea es tremendo y el código QR también es espectacular no sé quién carajo lo va a usar no sé si un catarin en el medio del partido va a sacar el celular y lo va a escañar pero la verdad que está bueno es una tecnología de último modelo última moda que la verdad es que está espléndida y la silueta del país atrás es la verdad que me quedo con con que está muy pero muy buena 70 dólares sale 69,90 sí está lo que están en la mayoría 70 dólares son los que vamos a desembolsar van en realidad 140 140 porque vamos a comprar dos una amarilla y otra azul pero todo depende del apoyo que tenga este vídeo obviamente queda la blanca la blanca obviamente tenemos las imágenes que van a estar pasando pero bueno todavía maratón no ha sacado la descripción va a ser muy similar y tampoco hay mucho para hablar porque es totalmente blanca me queda la duda de cómo va a ser lo de los arqueros si los arqueros van a terminar utilizando la camiseta contraria la que usen los jugadores de campo o si van a tener una parte de estas tres que vayan a terminar usando para poder jugar en los encuentros del mundial veremos qué pasa pero no lo sé bien pasamos a dar nuestro veredicto ya dimos un poco nuestras críticas de lo que nos parecen estas tres camisetas que ha sacado Ecuador para Qatar 2022 con las cuales va a luchar y va a dejar todo el sudor para traer el mejor resultado posible a su país pero bueno comenzamos con cuál nos gustaría más o cuál nos gusta más entre estas tres con cuál nos quedamos de estas tres selecciones que tiene la selección de Ecuador a mí me gustó mucho más la azul pero por una cuestión de que a mí me gusta el color azul y creo yo que la clásica la amarilla ya la tengo muy vista entonces me gusta algo más exótico algo más diferente la azul me encanta y es más voy a pedir un favor no sé quién se encargará de elegir con qué camiseta se debuta pero yo debutaría con la azul metería miedo con la azul y le confiaría todo el debut a esa camiseta porque siento que le va a ir bien con esa camiseta yo creo yo creo a ver te tendría que llevar la contra pienso casi igual me gusta la azul porque rompe con la monotonía de lo que venía teniendo Ecuador como camisetas y la amarilla es la amarilla a ver no deja de ser la amarilla más allá del detallo que esté bueno que está bueno y que va a seguir estando bueno pero sigue siendo la clásica y es como que a mí por lo menos lo monótono de los equipos es como hablando ya lo dijimos la selección argentina blanca y celeste está buena pero es la blanca y celeste la de Racing lo mismo siempre está la blanca y celeste me suelen gustar más a las alternativas entonces me quedo con también con la azul que la verdad es que está muy buena el escudo también ahí como en ese gris en ese plata justamente tipo a lo Gonzalo Plata hay que hacer hincapié en eso 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 pero la verdad es que me gustó mucho la azul mi única crítica como para no darle todo color de rosa al video porque realmente es a lo que ustedes vienen a que realmente digamos la verdad es que la blanca a mí no me convence a ver obviamente a alguno le gustará a mí la blanca no yo me hubiese quedado yo sé que para un departamento de marketing me imagino que debe ser algo que no debe estar permitido pero yo me hubiese quedado con la gris la gris con esos detalles ahí en verde fosforescente me hubiese quedado con esa de tercera y ahí el jugador rompe todo el mercado porque tiene la amarilla que es la clásica que nunca va a dejar de estar buena la azul te rompe con todo y la gris que más allá de que ya la hayamos visto a mí por lo menos me queda algo que digo la puta madre está terrible y pero bueno es mi única crítica después creo que hicieron todo bien los detalles están todos a la perfección no sé si coincido con que tenga que debutar con la azul eso dependerá de con que debute Qatar que no creo que tenga remeras amarillas pero yo iría por la tradicional pero por cuestión de tradición y decir gané mi primer mundial con la amarilla después por ahí sí jugar en algún partido con el azul primer mundial gané todavía no paraba paso a paso ah bueno pero gané el partido mi primer partido en el mundial con la amarilla ahora sí y después bueno directamente ir jugando con la azul con la blanca para mover un poquito de marketing obviamente está bueno pero bueno me quedo con eso así que bueno gente hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy espero que les haya gustado yo creo que estuvimos bien me parece que anduvo bien el vídeo si ustedes ya saben si quieren que tengamos la camiseta muy pero muy importante exploten el vídeo suscribiéndose los que no lo estén y quieran más de ecuador y quieran más de todas las camisetas de todas las selecciones que van a disputar en el mundial se van a empezar a presentar ahora en este continente además de suscribirse activar la campanita que más tienen que hacer y dejar un me gusta compartir el vídeo por supuesto aquí están y nos van a seguir a instagram seguramente instagram tiktok todas las redes sociales todo así que nada gente espero que les haya gustado si es así saben que se pueden suscribir como ya lo dijimos like comenten compartan y nos vemos el próximo vídeo chau 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 chau